Inauguramos esta nueva exposición de Fernando Vicente Carreño, Soñar, Caminar, Crecer, en esta sala, que también es una sala nueva, como sabéis, de la Muralla Carlos III, y que muy pronto llevará el nombre de Dora Catarineu. Una sala novedosa y moderna, pero que conserva también la esencia y la riqueza de nuestro patrimonio, gracias a la conservación de ese tramo de muralla. Y para comenzar este 2022, qué mejor que hacerlo también con una exposición novedosa y que destacara por buscar la sostenibilidad a través del uso de materiales naturales y reutilizados, como es el caso de esos trozos de madera que el autor ha utilizado para sus esculturas. Una exposición de esculturas que nace de esa creatividad del artista, que ha sabido aprovechar esos retales, esos trozos del taller donde trabaja, como profesor de arteterapia en AIDEMAR, y modelar esos restos reciclados, haciéndolos con ellos, haciendo con ellos obras de arte que hoy nos muestra. A nivel individual, ha seguido creciendo como artista, con muestras individuales y mostrando su trabajo a través de redes sociales y galerías virtuales. Esperemos que pase mucha gente por aquí a disfrutar de esta magnífica obra y, sobre todo, también a ver el valor de todos esos materiales que a veces desechamos y que pueden reutilizarse y convertirse en verdaderas obras de arte, como vemos en esta muestra. Soñar, caminar, crecer. Es mi viaje iniciático hacia la escultura. Hace aproximadamente dos años, mi investigación con materiales para la creación plástica me llevaron a usar algo que tenía a mano en mi taller y en que al principio iba a ser para desechar, la madera de palets y de muebles viejos. Buscaba un material cálido, orgánico, que hubiera tenido vida, pero ya hace años que había dejado de respirar, o eso parecía. Yo necesitaba salir de la pintura y trabajar con otros volúmenes. Así, sin saber nada de la talla, comencé a soñar con estas esculturas. Caminé sobre ellas con mis herramientas, a veces golpeándolas, otras acariciándolas con la lija, para al final sentir que había crecido, pues había podido contar a través de ellas mis emociones y inquietudes. Por eso también quise añadir un subtítulo a la exposición, una balsa de madera y tela, porque tras el confinamiento y esta nueva era, ellas me han hecho sentir como un áfrogo rescatado, tal y como pintara el pintor del romanticismo francés Theodore Jericol en su balsa de la medusa. Bueno, gracias a todos y por último quisiera dedicar la exposición, porque siempre me gusta dedicar un poco la exposición a mi querida familia por cuidarme siempre también. Gracias. Gracias. Gracias.